Todos los escuchantes de esta emisora, 90.3 en Rock and Pop, aquí en Alto Valle, también a través de nuestro streaming Meteorolandia.com.ar, el Ustream que es Rock and Neuquén, están siendo oídos gigantes para usted. También solamente en Meteorolandia.com.ar están las nuevas entregas, ¿verdad? Exactamente. Lo habíamos contado. Están al costadito, ahí con el loguito de la radio, y también están en PrincipioEsperanza.com.ar, no quería dejar de lado a Ploto. Claro, no, no, no. Tenemos los dos espacios virtuales con los materiales que se encuentran ahora prontamente los lunes en Rock and Pop, después de las 5, 4 y media, 5, con la ausencia nuevamente del Bomber, que acá veo algunas cosas que está diciendo. Y, como decía el Gran Meteoro, la intencionalidad es plantear la historia, no sé si a través del Rock, pero solamente hacer un acercamiento del pensamiento historiográfico a través de la querida Rock and Pop. Solamente para retomar, nosotros habíamos contado la semana precedente, por lo menos en este espacio radialista que tenemos. El pensamiento oligárquico, el pensamiento conservador, el pensamiento a veces reducido a élites o pocas personas que se hacen del gobierno y de la conducción de los estados o de cualquier estructura que tenga que ver con la conducción del poder. Habría que retomar esa idea solamente para contar que hoy vamos a hablar de las primeras democracias o de la modernización política en el marco de las oligarquías. Es decir, cómo las oligarquías fueron perdiendo poder para tener nuevos conductores que tienen que ver precisamente con los principios del siglo XX en Argentina y fines del siglo XIX precisamente. Eso es el tema de hoy, o por lo menos ese es el apunte que tenemos en la mano para un poco relatar esta entrega en Rock and Pop. Genial. Bueno, ahí vamos entonces. Nosotros habíamos dicho la semana pasada que las oligarquías en Latinoamérica se resistían fuertemente a democratizar, digamos, los manejos políticos o las estructuras burocráticas. Y la lucha contra eso implicó luchas precisamente porque las oligarquías, a no querer entregar la torta, hicieron algunas concesiones, pero esas concesiones fueron abrir espacios de poder, pero a través de tener los tejes más duros. Por ejemplo, la presidencia de los estados. Y para concentrar ese poder, lo que hicieron las oligarquías y que en algún momento sigue sanando todavía en Latinoamérica, utilizaron el fraude, o el fraude patriótico, o la violación a los sistemas de elección y votación. Y ese fraude tiene que ver con la exclusión, claro, lógicamente, de que las elites se sienten fuera de la dirigencia de los estados. Pero también tiene que ver con que los grupos que perciben la estructura interna, es decir, los diversos grupos o partidos tuvieron un objetivo preciso en ese sentido, que fue algunos conservar las estructuras del antiguo régimen, es decir, no entregar el poder a la sociedad o a una parte de ella, y otra misma, posicionarse y luchar por participar en ese sistema electoral. Quizás el segundo elemento que pueda ayudar a entender esta idea general de cómo se generan las primeras democracias y la modernización política en sí mismo, ¿verdad?, sea la influencia de la clase obrera como actor central en la organización, ¿verdad?, de hacerse sentirse cada vez más la clase numerosa, como alguna vez planteó Alain Riquier, un viejo autor, que hemos utilizado en algún momento, y que nos acerca a esta idea de pensar que la clase obrera en Latinoamérica aumenta su poderío a través, primero, del proceso de industrialización que se da en Latinoamérica, que no es grande, pero no es menor, y en segunda instancia en que ese proceso de industrialización tiene que ver con las crisis que pasó en Latinoamérica, sobre todo la crisis del 30, donde la solución, digamos, a sopletón fue sustituir las importaciones, es decir, industrializar los países para que no dependa tanto de los cereales y la carne, o del modelo agroexportador, que también hemos hablado en estos espacios radiales. Inicialmente ese podría ser uno de los primeros elementos, luchar contra la participación, luchar contra los fraudes patrióticos, y tomar como afluencia central la vinculación de la clase obrera como órgano de poder y participación. Claro está que, por ejemplo, si tuvieramos que tomar un ejemplo rápido ahora en el pensamiento, hay distintos partidos que se pueden tomar la identificación clara. En Uruguay, por ejemplo, hay como dos grandes sectores que se mezclan entre sí, sino que vamos a diferenciarlos ahora solamente para tener, digamos, un poco el tablero un poco más claro. Uno de ellos son las líneas blancas, que en Neuquén también las conocemos, que tiene que ver con el lado más conservador, que en Neuquén también lo conocemos, representante quizás de las campañas más tradicionales, es decir, de la estructura de los terruños, que tiene que ver con el latifundio y la estructura o política casi feudal, que en Neuquén también la conocemos, y no solamente en Neuquén, sino en Argentina, Latinoamérica y todo lo que pueda contener al menos este continente. Y de otro lado tenían los colorados, quizás la línea más liberal, que también los contiene no solamente Uruguay, sino todo el continente latinoamericano, integrado por burguesías o élites intelectuales, profesionales a que digitan a veces la política, que en términos de obtener algunos méritos se distancien de la sociedad. Y de eso también conocemos bastante en América Latina. Blancos y colorados, en realidad, en Uruguay podría ser el fenómeno más claro, pero en Argentina, por ejemplo, está la expresión más clara de cómo existe la vinculación entre federales y entre demócratas y militares, y bueno, infinidades de discusiones que se pueden dar en cómo pensar las estructuras de participación. Pero, en fin, la democracia, la democracia en Latinoamérica, tiene que ver precisamente con la organización de los partidos modernos, y eso no es menor a contar la historia, o por lo menos esta pequeña vinculación que es la democracia, porque en Argentina, por ejemplo, en 1890, quizás, donde se forma la primera estructura partidaria más moderna, digamos, es la Unión Cívica Radical, y juntamente con ello, también, en el mismo proceso de agencia, también el Partido Obrero, que tiene su primera representación a través del Partido Socialista. Si bien la Unión Cívica Radical tiene esa simbología que quizás de radical tenga mucho, pero, digamos, en los términos de tener iniciativas de transformación profunda, sino que tiene una denominación radical, porque los principios, digamos, no son propuestas revolucionarias, sino que son cambios dentro del propio sistema, en este caso el sistema parlamentario y capitalista, y quizás Borges habría que alimentar esa idea. Claro, me estaba acordando, perdoná, ¿no? Pero ahí, sí, no, Manilo, Manilo de Artínez, Manilo, todavía no había nacido, ¿eh? Una pequeña acotación que quería hacer nada más. Y es muy interesante que metas ese elemento. Es muy interesante que metas. Bueno, cerramos el asterisco, si es que se cierra. Sí. Y precisamente con esa vinculación, donde Manilo todavía no había, digamos, tirado sus primeras semillas, los distintos movimientos que tenemos de la Unión Cívica, tanto Radical como Unión Cívica, tiene que ver precisamente con la plena vigencia, o por lo menos se hiciera nombre plena, de legitimar la Constitución. La Constitución fue el elemento de la Unión Cívica Radical, que también no deja de ser, también, en algún sentido, más o menos, lo que tuvo vigencia durante todo el siglo XX, la estructura política radical, y en muchos partidos que tienen que ver con el desprendimiento, digamos, del orden liberal. Pero también dijimos un tiempo, hay un, solamente paréntesis, hay un libro muy lindo de David Rock, que es, son los orígenes del radicalismo, sugerencias si a alguien le interesa, como demanda, digamos, de escondimento, si a alguien le interesa inviscuirse en este tema. Simplemente, digamos, tener como elemento dos cosas. Primero, la materia de las libertades, y segundo, las garantías electorales, en contra, digamos, de la privación que se genera a través de las oligarquías, entre ellas, el nombre central, quizás, de Julio Argentino Roca, una de las expresiones más claras de la oligarquía argentina, que ha ocupado varios nombres de las calles de Estado. Y, en segundo término, se muestra el Partido Socialista, o los grupos de contestación que tienen que ver más con el sistema parlamentario, y decíamos que el Partido Socialista argentino, en su comienzo, funcionó a través del modelo de la socialdemocracia europea, basado, claro, si alguno también interesa, en la segunda internacional, que entre los líderes más cercanos está Juan de Justo, también ocupando algunas calles, José Ingeniero, no sé si ocupando tantas, y el último, el docente y el editor, Alfredo Palacio, ocupando menos calles, claro. Y en esa expresión, por lo menos en el Partido Socialista, planteaba, como organización, afirmarse como un caso borera, claro, demandante de los oprimidos y de los explotados por la clase vitalista gobernante oligárquica, y dueña, claro, de todos los sistemas de producción y de las fuerzas del Estado, claro, porque en esa lectura los privilegios se apropiaban justamente para enriquecer e engordar a la oligarquía al estar junto a los trabajadores. Y dentro del problema mínimo que por lo menos las que presentaron el Partido Socialista eran las ocho horas de jornada de trabajo, observamiento de las condiciones de trabajo, en especial, claro, para mujeres y niños, algo que alguna vez también desarrollamos, la supresión de los impuestos indirectos que tienen que ver con la propiedad, que, bueno, en un momento sí, más o menos, presenta durante todo el siglo XX, y la solución del ejército obligatorio, bueno, una cosa que tiene que ver con un proceso que se dio en Argentina en la época menemista a través de la muerte del soldado Carrasco, también en Oquem. Y finalmente, el divorcio vincular a través de la Iglesia para darle privilegio al Estado. Otra lucha que, bueno, la historia argentina conoce bastante y quizás, si a mí me interesa, hay textos interesantes de Daniel James a través de cómo el peronismo rompe con la Iglesia. Bueno, pero eso a grandes rasgos podríamos contar qué es. y después tenemos dentro de esas estructuras partidarias o, por ejemplo, como estos primeros elementos que hacen la democracia, tenemos la fuerte incidencia, no menor, no menor, de las líneas feministas. Entonces, yo quizás la englobada sería, para darle solamente un título a esta idea, es la de Alicia Moró de Justo, que participan los comités de prosufragio feminista, que abrigan, claro, las mejores condiciones para el género, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque eso lo vamos encontrando desde 1907. Frente a eso también habría que destacar la nacionalización de inmigrantes, las campañas para bajar los alquileres, es decir, una serie de cuestiones que tienen que ver, claro, con un Quintes bien obrarista, bien cristista, que, claro, durante los procesos que se estamos contando de primeras democracias, a veces quedan en desahogo del olvido, pero bueno, solamente para significar como decimos en estos espacios radiales. Y finalmente, solamente para darle solamente un sentido o una especie de coto y continuar con nuestro querido programa FM SIDA y solamente desarrollar esta idea sencilla que tiene que ver con que las primeras democracias en Argentina en 1816 llevan un partido al gobierno no oligárquico con más Quintes de clase media que es el Partido Radical a través de Hipólito Yrigoyen con una política pendular sencillamente podríamos decirlo así que por una política muy cercana al reformismo al punto de transformar algunas estructuras del país pero no al fondo claro generando intervenciones del Estado que tienen que ver con el diálogo y el arbitraje pero también y con esto solamente nos vamos despidiendo pero también con la represión porque hay como algunos hitos puntuales uno la semana trágica en 1919 en la cual hemos desarrollado sistemáticamente por lo menos algunos años atrás la represión la segunda son las huelgas de Santa Cruz la huelga de los peones y la tercera la forestal es decir cero de elementos que en la breve exposición que hemos desarrollado nos puede seguir digamos conduciendo pero a solamente tener una idea de cómo se generan las primeras democracias en América Latina y cómo podemos ir presentándolas cada lunes con el gran amigo Meteoro Profe dice Nicolás Salina dice Ariel corriendo está en la collo no podés correr ni un rumor vos pero si me entreno si me entreno me entrena capaz que llego bueno vamos profe buena semana y nos veremos pronto Mete un abrazo re grande un placer como siempre abrazo gracias